Hermano, Roger Sider, María C. Montenegro, ¿jura desempeñar las altas funciones de Fiscal General del Estado en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia? Sí, juro. Queda usted posesionado como Fiscal General del Estado. Felicidades. Hoy asumo la responsabilidad de uno de los desafíos más honrosos de mi vida, cuyo corolario connota la tácita misión de liderar la Fiscalía General del Estado. No es vano el término desafío. Puesto que la alta exigencia del cargo no solo demanda mayor capacidad técnica y jurídica, sino también un compromiso inquebrantable con los valores de la justicia. Con la ostentible legitimidad de servir a los propósitos más nobles de nuestra patria amada Bolivia. Hoy, más que nunca, necesitamos fortalecer nuestro sistema de justicia para asegurar un futuro de paz y progreso para nuestras futuras generaciones. Y ese es el compromiso de este Fiscal General del Estado. Asimismo, asumo este desafío con plena conciencia de los retos que enfrentamos. Mi compromiso es claro. Lucharé con firmeza y determinación para erradicar estos flagelos que tanto daño han suscitado en nuestro país. Precautelaré los principios democráticos sobre los que se funda nuestra patria. Quiero agradecer en especial a Dios y a todos, pero todos los asamblistas que se dieron su lugar para poder tener de manera electa un Fiscal General del Estado quien se compromete ante todos ustedes el hacer respetar la Constitución y luchar por los y las vulnerables de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. ¡Gracias!